¡Suscríbete y dale a la campanita! Punto número uno que se nos ha cumplido. Venir a hacer un posible doble suelo. Esta zona es muy importante, como he dicho en el corto, porque estamos en cuatro horas, todavía nos queda 30 minutos para cumplir. Por eso también era interesante esperar un poquito para hacer el vídeo para ver cómo reaccionaba. De momento hemos reaccionado con un freno en la zona. No quiere decir que vaya a parar aquí. Se puede venir perfectamente, además, ¿veis cómo hizo esta caídita aquí? Antes de ya empezar a subir. Se puede venir perfectamente a esa zona, que es 54-189 aproximadamente. Todo esto son siempre cosas aproximadas. Esto ya nos podría valer como doble suelo para empezar a tirar, pero bueno, ya sabéis, lo que preferimos es venir a hacer el toque a esta línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Cómo puede venir? Puede venir bajando rápido, puede venir toqueando por la línea hasta que llega, puede hacer lo que le dé la gana, porque además, como es Bitcoin, pero punto número uno, primera parada en soporte. Punto número dos, pullback prácticamente realizado a la línea de tendencia de la RSI. ¿Qué nos falta para poder subir? Pues de momento seguimos rojos. Tenemos un cuerpo, tenemos otro cuerpo aquí. Aquí intentamos empezar, pero no ha habido fuerza y veis que estamos en rojito. Estamos además por debajo de la línea verde punteada. Hasta que no empecemos a subir y pasemos la línea roja punteada hacia arriba en verde, difícilmente vamos a poder crecer. ¿Veis cómo aquí? Pasamos, empezamos a subir y cuando pasamos la línea punteada verde, fue cuando de verdad empezamos a tirar aquí en precio hacia arriba. Mientras no lo pasemos, el movimiento es muy pequeño, es tan imperceptible que ni siquiera nos viene bien dentro de cualquier operación porque es mínimo el movimiento. Bien, en cuanto al resto de mercado, ¿cómo ha abierto el lunes? Pues ha abierto bastante bien. Bien, de momento tenemos por aquí el DAX Etra, ¿vale? Con un 0.9, es positivo, aunque aquí lo veamos un poquito rojillo porque estamos en cuatro horas. Pero bien, de momento ha abierto un positivo. El dólar index es un 0.03, que tampoco nos hace pupa. Ethereum contra Bitcoin medio punto arriba, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ponerlo en diario porque si no, medio puntito arriba, intentando ahí de alguna forma aguantar y no irse abajo. Ethereum mejor que Bitcoin, ¿vale? Por cierto, o sea, Ethereum está respondiendo un poquito mejor que Bitcoin. Vamos a ver qué tal continúa. Se vino a su soporte natural, ya lo vimos ayer. Y a partir de aquí, pues, bueno, un pequeño recorte, la media de 50 haciendo salvaguarda, a ver si continúa su camino hacia arriba desde ya. En cuanto a otros mercados, bueno, el IBEX subiendo un 0.64. Tenemos Nikkei, Nikkei que ha subido un 0.9 y el Nikkei 300 ha subido un 0.44. Bien, tenemos por un lado el Nasdaq con preapertura en el mismo precio, un poquito más abajo, ¿vale? Y son cinco centavos más abajo que el cierre que hubo. Tampoco es que nos diga nada, es decir, una preapertura plana. De momento, Nueva York tiene que abrir, a ver cómo abre, si abre con ganas de terminar de apoyarse en la zona y en qué zona se apoya. Posiblemente en la misma que se apoyó o se venga a la media de 50 y necesite hacer algo más. Ya veremos a ver. Eso, bueno, pues ya veremos. De momento el S&P 500, que es el que sí está trabajando, lleva un 0.30 arriba. Y volviendo, de momento está por encima de los cierres históricos anteriores, ¿vale? Con lo cual es posible que IBEX bata otra vez otro nuevo récord. Eso sería bastante bueno para nosotros. Y que la economía se infle, pues bueno. Que el oro esté bajando un 0.34, pues nos puede dar una idea, ¿vale? En esta microcorrección que está haciendo, que tiene aquí una zona de soportes, ¿vale? Es bastante interesante, donde seguramente vendrá, parará y luego rebotará, para empezar a crear aquí también un canal ascendente. Vamos a ver cómo lo hace, pero está bastante interesante porque nos dice que, bueno, de momento tenemos corrección aquí, el resto de mercados empiezan a subir. Por otra parte, en nuestras adquiridas acciones tokenizadas, pues por un lado tenemos a Amazon, que está intentando igual atacar otra vez esta zona de máximos que tenía, ¿vale? De estos cierres de máximos que hubo aquí, está intentando atacarla. Está muy bien, hoy de momento lleva un 0.54. NVIDIA, a mí es una de mis favoritas, está consolidando toda esta subida que tiene aquí, que parece que es una chorradina, pero de chorradina nada porque es un 15% y esto en un valor del mercado continuo es mucho decir. Así que NVIDIA está muy, muy bien consolidando para seguir subiendo, lo tengo bastante claro. Toda la falta de chips, el metaverso, los chips gráficos de los que depende todo esto, están aquí, ese es el futuro. Bueno, ya es presente hace tiempo, pero bueno, Tesla, hoy muy bien contra el dólar, está subiendo un porcentaje bastante interesante, a ver si lo quito aquí, un 1.66, pero, pero, va a ir a atacar los máximos anteriores, ¿vale? Eso que desde el precio que tenemos ahora mismo, vamos a ver si me deja, estamos hablando de un 6.80, mercado continuo, digo, sigo siendo una auténtica barbaridad. Pero, contra el Bitcoin, Tesla contra el Bitcoin, está subiendo hoy un 5.4%, 5.4%. También tenemos el par de Tesla contra Doge, que también está subiendo bastante, ¿vale? Otro 4%, una cosa así. O sea que muy bien, porque además está pasando esta zona de resistencia que teníamos en los 0.02, y bueno, pues a romperla y hacia arriba, o sea que muy, muy, muy bien. Por otra parte, una importante, Moderna, ¿vale? Moderna, lo estamos viendo ahora mismo en un día, vimos cómo se ha apoyado en esta zona, la ha perdido, se ha apoyado en una nueva zona, bastante bien, y tendrá que ir a tocar seguramente la zona de los 299 dólares, 300. Estamos en 271, bueno, pues está bastante bien, ¿vale? Tendríamos ahí una carrera de un 11% en una muy buena acción, y hoy está subiendo un 3%, o sea que fantástico por Moderna. Por otra parte, BioNTech, más vacunas, ¿vale? Tiene que intentar recuperar esta zona de resistencia, a ver si la pasa hoy, está subiendo un 2%, muy bien. Si el Nasdaq, al final también tira para arriba, posiblemente todo esto, el SP5 está subiendo, con lo cual va a ayudar a que todas estas también tiren un poquito para hacia arriba. Y por último, Pfizer, que también está, después de haber hecho esos máximos históricos que hizo, se está apoyando en una zona de consolidación, tiene un poco de soporte aquí, tenemos otro soporte en la zona de 50, estamos en 51, bueno, pues si hiciera una banderita descargando hacia abajo para luego volver a subir, que yo creo que es lo que va a hacer, esto no para, no para porque no paramos de necesitar vacunas, no paramos de olas, y mientras haya olas, esto es positivo para poder invertir en estos valores que, os recuerdo, lo tenemos en FTX, y aquí debajo tenéis el link para poder abrir una cuenta en FTX, es genial, es fantástico, porque además tenemos todas nuestras criptomonedas ahí, tiene muy, muy, muy poquitas comisiones, y funciona de maravilla. Por cierto, tenemos también nuestro TradingView aquí. Así que, bueno, vamos a terminar un poquito con Bitcoin. Bitcoin, de momento, esto que dijimos, lo está haciendo de una forma un poquito extraña, vamos a eliminar esto, porque me guarrea demasiado el gráfico, ya bastantes líneas tenemos, como decía aquel, ¿qué de líneas tienes así, cierto, cualquiera? Si tú dices eso, es porque no tienes ni pajolera de lo que estás diciendo, evidentemente. Pues si no tienes ni pajolera de lo que estás diciendo, mejor cállate, cállate, porque no sabes ni lo que estás viendo. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ver si perdemos estos mínimos, en el momento que perdamos estos, ¿vale? Pues nos iremos a esta zona de mínimos, que estamos hablando de la zona de 53.800 aproximadamente, ¿vale? Que ya sería, yo creo que la media de 100 es su punto, sigo pensándolo, y ahí seguimos, en esa carrera. Así que, bueno, chicos y chicas, tened mucho cuidado, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. La paciencia paga. ¡Gracias!